El Cantón Palora de la provincia de Morona, Santiago, es un pueblo productivo y progresivo y es por tal razón que sus habitantes invitaron al vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass, a visitar una de las fábricas de té. Aquí el segundo mandatario hizo un recorrido por sus instalaciones e incluso saludó con sus trabajadores. Este producto nacional ya se encuentra en los mercados internacionales y es parte del cambio de la matriz productiva que lleva adelante la vicepresidencia del Ecuador a través del gobierno nacional.